Propone CNDH estrategia para localizar personas desaparecidas en Veracruz. Defensoría de Colombia realizó foro internacional, construcción de paz y derechos humanos. Equipo de fútbol ecuatoriano donó más de 300 millones de dólares a damnificados. Esta y mucha más información sobre nuestros derechos humanos, aquí en DH Web Noticias. Iniciamos. Hola, mi nombre es Marcela Zamud y le doy la bienvenida a este espacio informativo. El Departamento de Capacitación de la Oficina de Delicias de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua trabajó en coordinación con el Consejo Municipal de Estacionómetros para capacitar a todo su personal en los siguientes temas. Curso Básico de Derechos Humanos, Función y Competencia de la CDH, Individuo y Sociedad, Anticorrupción, Trato Digno, Dignidad Humana y Valores. La duración del curso fue de tres sábados en los que el personal de dicha institución recibió las asesorías por parte del área de capacitación de este organismo. En reunión con familiares de personas desaparecidas en el estado de Veracruz, el Ombudsman Nacional, Luis Raúl González Pérez, les propuso trabajar de manera conjunta en una estrategia que permita destrabar las investigaciones de la autoridad en la búsqueda y localización de personas desaparecidas. González Pérez les dijo que como parte de esa tarea, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitará a las autoridades penitenciarias la actualización de datos de las personas que están privadas de su libertad. Asimismo, la CDH ofreció gestoría para reunirse con funcionarios de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. La Defensoría del Pueblo de Colombia realizó este día el primer foro internacional Construcción de Paz y Derechos Humanos, con el fin de analizar el alcance de los acuerdos de La Habana para la terminación del conflicto y proyectar el rol de ese organismo de control hacia un escenario de post-acuerdo. Dicho evento se realizó con la participación de analistas y protagonistas de procesos de paz anteriores en Colombia, así como en El Salvador y Chile. Además, se presentaron experiencias de reconciliación, desarrollos en materia de política pública y obligaciones respecto a la garantía de los derechos humanos y la convivencia pacífica. También anunciaron los organizadores algunas perspectivas y estrategias sobre la pedagogía para la consolidación de una paz estable y duradera. El equipo de fútbol ecuatoriano independiente del Valle donó al Programa de las Naciones para el Desarrollo más de 341 millones de dólares del dinero recaudado en las entradas a los dos últimos partidos de la Copa Libertadores. Los fondos serán usados en distintos proyectos de este programa para asistir a las familias afectadas por el terremoto del 16 de abril pasado en las provincias de Esmeraldas y Manaví de Ecuador. Hasta aquí la información sobre derechos humanos en su noticiero DH Web Noticias. Mi nombre es Marcela Zamudio y la espero en la siguiente emisión. Hasta pronto.